La conocí en aquella oscura y fría noche En aquel bar de la quinta esquina sin su broche Me dijo que venía a soltear y con su coche Que quería pasar conmigo todo el resto de la noche No la pensé, en breve le confirmé Le dije que pasará por mí después de las diez Que trajera a Blum de Witte al menos tres Pa' loquear juntos y relasguachar el amanecer Todo pasó, se me puso modo slow Miraba las estrellas y su cara como lo mejor Nunca había mirado tanta belleza en su esplendor Solo lo ardiente de su mirada a mi alrededor Se me acercó, me susurro al oído Quiero que me acaricies muy cerca de mi ombligo Seamos algo más que desconocidos Piérdeme el respeto como si fuéramos más que amigos Vamos despacio, muy lentos, sin frenos La noche es joven, ven, préndeme en fuego Las que me derritan los fríos de tu veneno Vamos a ver qué pasa, que empiece el juego Condéname, condéname, eres una diosa Por ti seré Condéname, condéname, la oscuridad se apodera de todo mi ser Solo bastó hasta las tres para que cayera en el hechizo de José Miguel Me dijo que yo estaba en otro level Que era todo lo que ella buscaba en el ayer Salió el sol, creo que me tengo que ir Para ser honesta, a ti no te voy a mentir Gracias por la desvelada risa hacia el alucin Espero verte pronto, pasas por mí este fin Pasas por mí este fin Pasas por mí este fin